Bienvenidos amigos, pues en nuestro video de hoy vamos a aprender a hacer este mueble, que vean, es un mueble tocador que lleva una sección de cajonera con dos entrepaños en la parte de arriba, tenemos el mueble con la luna correriza que funciona como puerta, donde tenemos acceso a estos entrepaños que van a funcionar como zapatera y también van a funcionar para guardar bolsas. ¿Cómo están mis amigos? Pues vamos a empezar a hacer nuestro tocador, que es este diseño que tenemos por aquí, para que chequemos más o menos el bosquejo, cómo va a quedar. Tenemos una luna, un espejo que va a medir 80 centímetros de ancho, la altura total de mueble va a ser de 2 metros, tenemos una cajonera de 60 con 5 cajones, que más o menos a la altura de la cajonera va a medir como 97 centímetros de aproximado, y tenemos 2 repisas flotantes sobre nuestra cajonera. Ok, vamos a empezar con este módulo de aquí, para esto este respaldo lo voy a manejar en 15 milímetros, para poder atornillar muy bien esas repisas flotantes, vamos a armar el módulo de la cajonera, y ya seguiremos enseguida por ahí armando nuestra luna, y lo que será el mueble, esto más o menos, aunque no tiene la proyección, pero más o menos va a medir 50 centímetros de fondo. Vamos a empezar nuestro proyecto de este día, comenzamos. Pues bien amigos, para comenzar vamos a habilitar lo que será el zoclo para estos muebles, y también vamos a habilitar lo que será el marco para la luna. Ya les he dejado un video de cómo armamos el marco para la luna, haciendo tanto el escoplo como la espiga. Son videos interesantes que vas a encontrar en nuestro canal. Puedes ir a darles un vistazo para que tengas idea de lo que estamos hablando. Una vez que tengamos este marco armado, por la parte de atrás voy a pegar una tira de 3 centímetros como refuerzo. Más adelante vamos a ver el avance de este marco de nuestra luna. Vamos a habilitar entonces ahora la primera sección de nuestro mueble, que va a ser la cajonera. Vamos a cortar todo lo necesario. Pues bien, vamos a armar el mueble, que es la primera sección del tocador, y ya tenemos cortado. Y por supuesto ya le pusimos el cubrecanto. Recuerden que ya les dejé por ahí un video de cómo poner el cubrecanto en nuestro panel, como este que tenemos aquí, que es de Okume. Vamos a empezar a armar entonces nuestro mueble para la cajonera de nuestro diseño. Lo que estoy armando a continuación de medida, este módulo nos va a quedar de 48 centímetros de fondo. El frente va a ser de 60 centímetros. Y la altura que le voy a dejar a este es de 97 centímetros, más el soclo. Esto lo vamos a armar con puro clavo. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a reforzar al 100%. Listo, aquí podemos ver el huacal. Vean la cubierta que sobresale de los costados, esto para tapar lo que será el frente del cajón. Vamos a armar a continuación el soclo para este mueble, aquí lo pueden ustedes ver, y vamos a pegarlo a este huacal que hemos hecho o a este módulo que hemos armado. Ponemos suficiente pegamento en nuestro soclo, posicionamos nuestro módulo y vamos por la parte de adentro a fijar con pijas. Estas pijas no se verán ya que esta es la sección de la cajonera. Justo aquí estamos viendo cómo queda atornillado, vamos a continuación a trabajar ahora lo que será el respaldo. El respaldo que he cortado para este módulo tiene los mismos 60 centímetros de ancho por 1.91 de alto. Lo he cortado en 15 milímetros porque como ya dijimos será también para que podamos fijar nuestras repisas flotantes. Aunque hemos perdido unas imágenes por ahí, estamos viendo cómo ponemos pegamento en la parte de atrás del módulo y vamos a poner clavo y tornillo en el respaldo para que quede bien puesto. Justo así como lo estamos viendo aquí, vean, ha quedado el pegamento suficiente para que quede perfectamente adherido. Pues bien, tenemos armado ya este módulo del tocador, ya tenemos el claro para poder armar los 5 cajones que vamos a poner aquí y vamos a empezar la sección donde va nuestra luna. Lo siguiente que estamos habilitando aquí, ya ustedes pueden ver cómo estamos cortando, es toda la sección para el módulo donde irán los entrepaños y que también aquí será donde pondremos nuestro marco de 80 centímetros por 1.91 va a quedar este módulo. Vamos a habilitarlo y ya les platico las medidas de cada pieza. Pues listo, ya tengo todo el habilitado para la segunda sección de nuestro mueble del tocador. Son todas estas piezas que tenemos por aquí que ahorita vamos a ver en qué medidas y por allá tengo el fondo de este mueble. Bien, estas primeras piezas que tengo aquí, estas largas, son de 1 metro con 91. Recuerden que vamos a hacer un soplo de 9 centímetros para que nos dé los 2 metros. El ancho es de 47 centímetros. Vamos a ver cómo queda en referencia a nuestro otro mueble que es la cajonera. Y tengo estas dos piezas, vean, chequen este detalle, tiene 46 centímetros. Por 77 centímetros para que nos dé los 80 centímetros de ancho. Esta va a ser la pieza de arriba y la pieza de abajo, ¿ok? Pero si se dan cuenta, les he dado un centímetro menos que esto. 47, ahorita vamos a ver por qué. Ahora bien, todos estos, estos 5 que tengo aquí, estas 5 piezas, van a ser entre paños, ¿ok? Igual de 77 de largo, pero el ancho van a quedar un poquito más adentro, entre 43 centímetros. Nuestro, nuestro fondo, por supuesto, tiene los 80 por 2 metros. En 6 milímetros, son 5, que ya ven que este material, este lo ven como de 6, pero viene en realidad de 5. Tengo estas dos tiras, necesitamos dos tiras. Y ahora tengo por aquí preparadas, son de 4 centímetros y medio. Obviamente tienen los 77. Vean, tiene 77 centímetros por 4 y medio. Tienen 2 centímetros. Estas dos tiras las vamos a pegar justo aquí, al ras. Vamos a dejarla pegando, eso es lo primero que vamos a hacer. Que son la parte de arriba y la parte de abajo de nuestro mueble. Vamos a pegarle estas tiras, para poder continuar al siguiente paso. Para poder continuar, ya que pegaron estas piezas, tanto la de arriba, la de abajo. Para nuestro módulo, vean, un detalle de acá. Los he dejado un centímetro más chico, de fondo. Y ahora voy a hacer el corte, voy a hacer un corte justo aquí. Y justo aquí. Vamos a marcar entonces, donde vamos a hacer el corte que quiero aquí. Aquí no es más, está presentada la pieza. Lo mismo de este lado. Igual voy a hacer un corte exactamente aquí, se lo trazo aquí. Y justo aquí. Vamos a ver adelante, más adelante, para que es este corte. Pero antes de poder armarlo, vamos a hacerlo. Pero solo lo vamos a hacer en el costado. En el costado derecho. El costado de aquí lo vamos a dejar completo, que es el que tenemos por ahí. Entonces vamos a hacer estos cortes para poder armar nuestro módulo. Y ya podamos continuar. Pues bien, aquí estamos haciendo el corte que necesitamos. Lo que voy a hacer a continuación es marcar todas las alturas para los entrepaños. Marcarlas exactamente para que sepa yo dónde voy a poner el clavo. Esto es necesario para optimizar el armado. Y lo podamos hacer de una manera segura. En un principio cortamos cinco entrepaños para el interior de este módulo. Pusimos nada más cuatro, debido a las necesidades de alturas por parte de nuestro cliente. Nuevamente, el armado que estamos realizando aquí va a ser solamente con clavo. Vamos a ver más adelante la técnica que ocupamos, perdón, para poder reforzar todos y cada uno de los elementos. Tanto de las esquinas como los entrepaños que llevará. Puesto el costado de un lado, vean aquí esta vista. Vamos a cambiar nuestra cámara para ver otro ángulo de cómo seguimos el armado. Vamos a poner el siguiente costado, poniendo tres y hasta cuatro clavos. Bueno, dependiendo del ancho del entrepaño que vamos poniendo. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a darle vuelta a nuestro mueble porque ahora vamos a trabajar con el fondo. Vamos a poner suficiente pegamento en todo el contorno de nuestro mueble y en los entrepaños. Hicimos las correcciones de altura golpeando los entrepaños si es que sobresalieran para que podamos poner perfectamente nuestro fondo. Aquí ponemos nuestro fondo y vamos a engrapar todo el contorno. Como ustedes lo pueden ver aquí, vamos también a marcar las alturas de nuestros entrepaños para que sepamos dónde poner la grapa. Y quede perfectamente pegado a la altura de los entrepaños. Justo así como lo estamos viendo aquí, la separación entre grapas que le doy es aproximadamente de dos, perdón, de tres a cinco centímetros. Es suficiente para que quede muy bien pegado nuestro fondo. Perdón, nuestro fondo. Podemos reforzar esto con clavo más tarde. Vamos a bajar nuestro mueble y a continuar. Listo amigos, pues tenemos ya el módulo armado, vean. Que tengo por aquí, ya tengo el soclo. Vamos a pegarle el soclo y vamos a continuar. Pero ya tenemos el avance con este módulo. Continuamos. Pues bien, nuestro soclo que ya habíamos armado previamente para nuestro módulo grande, vamos a pegarlo ahora en la parte de abajo, al igual que lo hicimos con el de la cajonera. Pues bien, ahora tenemos ya los dos módulos armados. Este marco de aquí que va a funcionar como puerta para este módulo, que a su vez va a llevar un espejo. Así es como queda. Aquí tenemos 4 centímetros. Estos 4 centímetros son el grueso que tiene nuestro marco. La idea es que más o menos nos quede a ras una vez que tengamos los frentes del cajón en esta cajonera. Aquí nos faltan las dos repisas. Recuerden que está en nuestro diseño. Y por eso dejamos esto en 15 milímetros para poderlas bien atornillar. Y quizá también lo atorrillemos de este lado cuando lo dejemos en su lugar. Para eso, por aquí tengo unas repisas que he hecho en otras ocasiones, que regularmente las hacemos con sobrante, que yo creo que nos van a servir bien. Por aquí ya parte 2, para eso. Que ya tengo por aquí, miren. Ya tengo por ahí las repisas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a enchaparlas en frente y un costado para también presentarlas. Y ya estemos más avanzados en nuestro proyecto. Pero así es como vamos. Más vayan, sigan viendo, que vamos a terminarlo. Nuestro primer módulo de la cajonera la vamos a reforzar con cartabones o con triángulos en la parte de los rincones, por la parte de adentro de nuestro módulo. Poniendo suficiente pegamento y poniendo clavo. Más adelante vamos a ver este mismo detalle, pero en nuestro módulo grande. Ya no hay necesidad de que tengamos que tener o poner tornillo por la parte de arriba, que es la cubierta y va a ser vista, o por el costado. Vamos a dejar un trabajo mucho más limpio, de este modo. Vamos a habilitar todo lo que es necesario para poder hacer nuestros cajones. Ya les he dejado dos videos. Uno, de cómo hacer los cajones. Y uno, cómo instalar las correderas de extensión. Puedes buscarlo dentro de nuestro canal y echarles un vistazo. Pues bien, ahí tenemos nuestros dos módulos juntos para nuestro tocador. Vean cómo vamos. Vean esto de aquí, este rebaje que hicimos aquí, va a ser para nuestra corredera, para que nuestra corredera pueda correr libre. Recuerden que el marco que tenemos allá es para una luna y va a funcionar como puerta para nuestro tocador. Entonces, he dejado el espacio, es un centímetro. Recuerden que nos va a dar 12 milímetros nuestra corredera. Va a quedar una holgura muy pequeña para que podamos abrir y cerrar la puerta del tocador. Ya tenemos los cajones puestos también. Les vamos a poner su frente. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues para poder montar nuestra puerta, nuestro módulo, necesitamos algo. Voy a darle vuelta a la puerta o a nuestro marco de nuestra luna, como ustedes quieran. Como ustedes pueden ver, la parte de arriba, justo aquí tenemos 6 centímetros. Pero en nuestro marco solamente tenemos 3, entonces vamos a aumentarlo. Vamos a pegar una segunda tira. Para tener los 6 centímetros y sea cómodo para poder montar nuestra puerta con su corredera. Vamos a hacer eso antes de montarla y ahorita continuamos. Bien, ya tenemos el aumento para el marco. Vamos a dejarlo pegando y ya continuamos. Bien, para continuar, recuerden que este módulo lo he armado con puro clavo. Entonces, pues lo ideal sería meter pija, meter tornillo por los costados para reforzar tanto los entrepaños como toda la estructura. Pero vamos a ir por otra opción. En esta ocasión, al igual que en este, vamos a poner los chaflanes de refuerzo. Que van a ir debajo de cada, que van a ir debajo de cada entrepaño, así como en las esquinas de cada mueble. Así como en los rincones del módulo. Entonces vamos a pegar esto, vamos a dejar bien reforzado nuestro módulo. Para irnos al siguiente paso, si es que no se vayan, sigan viendo. Para hacer este proceso es más fácil si lo acuesto. Otra recomendación es que nuestros chaflanes, pues ya estén lijados previamente. Tanto del frente como de la parte que va a quedar de vista. Así tendremos menos detalles a la hora de que vayamos haciendo nuestro lijado. La preparación para el acabado. Lo importante también es que nuestro clavo que vamos a meter no exceda el largo. Aquí estoy usando de una pulgada. Está entrando aproximadamente 12 milímetros. Queda muy bien para que queden perfectamente fitos. Bien, pues ya tenemos los refuerzos en todo nuestro mueble. Vean. En los rincones, debajo de los entrepaños. Y en la parte de abajo. Vamos a ver ahora cómo montamos nuestro marco, nuestra puerta corrediza. Que va a llevar espejos, es una luna. Para continuar nuestro proyecto. Bien, va a ser más fácil para nosotros si lo acostamos. Y vamos a ver qué necesitamos. Ya tenemos por ahí el marco. Vean. La puerta. Bien, lo primero que necesitamos conseguir son nuestras corredoras de extensión. Vean. El largo. Son 70 centímetros de largo. Estas corredoras son un poquito difícil de conseguir, pero ya las tenemos aquí. 70 centímetros es lo más largo que yo he visto. No sé si exista la de 80. Pero tampoco me interesa meter la de 80 porque no necesito que toda la puerta me deje el libro de claro. Puede quedar 8 centímetros aquí. Si son 10 no hay problema. Ya tengo, ya puedo tener acceso perfectamente a todos los, a todos los, en el interior del mueble. Entonces, aquí ya tenemos nuestras corredoras listas. Corredoras de 70 de extensión. La parte que vamos a fijar en el mueble, obviamente, es la corredora y la guía la vamos a ir a poner, pues en el marco de la puerta o en el marco de la luna. Ahora vamos a trazar la línea para ponerla. Voy a marcar 3 centímetros. Y es importante que entre la línea de arriba y la línea de abajo, pues, queden paralelas. Tenemos estos cortados al mismo largo. Entonces, poniendo hasta 3 centímetros, yo creo que no va a haber problema. Van a quedar paralelas las dos líneas. Pues, vamos a marcar el centro. Vean, tengo aquí 6 centímetros. Tengo 6 centímetros abajo. Vamos a marcar las dos líneas para poder poner nuestras corredoras. Comenzamos. Vean, estoy en la parte de arriba, ya tengo mi línea marcada. Voy a poner mi corredera. Y la voy a poner al ras, aquí, a los 19. Perdón, acuérdense que este tiene 15 milímetros. Lo vamos a dejar exactamente al ras y de ahí hacia adentro. Entonces, vamos a hacer la fijación. Ahorita estoy usando el tornillo de 5 octavos, pero quizás lo tengan que cambiar por tornillos más largos. Hasta de colgada. Y tenemos que poner suficientes, porque, pues, el marco, la puerta es pesadita. Hasta ahorita puse 6 tornillos en la corredera. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Listo, tenemos los 6 tornillos. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a volver a meter la guía en la corredera. Y lo mismo en la parte de arriba. Listo, voy a montar mi marco. Voy a sacar la referencia de dónde tengo que tornillar. Ahora que tengo mi marco de puerta así, voy a tomar la referencia, los 3 centímetros igual, para poder atornillar la guía al marco. Bien, ¿qué es lo que acabo de hacer? Es marcar la referencia, vean, de dónde va la guía. Los mismos 3 centímetros lo he marcado en el marco o en la puerta. Y lo mismo de este lado, por si existe un descuadre, que aquí lo pueden ver. Vean, como de 2, 3 milímetros. Pues se corrija, aquí ya tengo la referencia. Voy a voltear ahora mi marco para poner la guía. Ahora voy a pasar mi trazo para la parte de atrás de mi marco. Listo, ahora con la línea que he marcado, ya puedo poner la guía. De este lado tengo que marcar el centímetro y medio, que va a quedar adentro. Y ahora me vamos a fijar aquí. Procuramos que quede en la línea. Estos tornillos también los vamos a cambiar por de pulgada más tarde. Viene lo interesante, ahora tenemos que meter la guía dentro de las correderas. Para que quede nuestra puerta aquí. Es más fácil que lo hagamos con nuestro mueble acortado que si lo tenemos parado. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Voy a aguantarlo y guiarlo justo aquí. Ahí sí lo que tronó en seguro. Ya trabieron las dos. Vamos a meterlo aquí. Listo, vamos a parar nuestro mueble y vamos a ver qué tal queda. Pues bien ha quedado montada nuestra puerta. Ustedes ya no vieron cómo lo hicimos. Así es como queríamos que nos quedara. Ya tenemos acceso a lo que les decía. Son más o menos 10 centímetros los que nos van a quedar aquí. Ahora tenemos muy buen acceso a todos los entrepaños del mueble. Y vamos a cerrar nuestra puerta así. Vamos a dejar los dos centímetros de grueso aquí para lo que va a ser la luna o el espejo. Para que sea fácil agarrarlo. Para abrirlo y para cerrarlo. Vamos al siguiente paso de reforma. Amigos, pues aquí estamos viendo el emboquillado de lo que son nuestras repisas flotantes. O le estamos pegando, mejor dicho, lo que es la chapa al frente y al costado. Los que van a ser vista. Estoy preparando un tutorial para el pegado de las chapas. Para que lo podamos hacer de la manera más fácil y sencilla. Espérenlo más adelante, lo voy a subir al canal. Para que una vez teniendo nuestras dos repisas flotantes ya emboquilladas. Vamos a fijarlas a nuestro respaldo en nuestra cajonera. Definiendo las alturas voy a dejar espacios de 30 centímetros. Bueno, en realidad ya los chequeé muy bien. Quedaron de 31 centímetros cada espacio. Ahí podemos ver como ya quedan instaladas este par de repisas. Está prácticamente completo nuestro mueble. Vamos a continuación a poner los frentes de los cajones para hacer el último proceso. Y ya podamos irnos a lo siguiente. Listo amigos, tenemos ya la carpintería hecha de todo nuestro mueble. Vamos a desmontar nuevamente para hacer el detallado del resane y el pulido. Para irnos a la aplicación del barniz. Vamos a aplicar una tinta color oyamel. Vamos a ver como nos queda. Ya tenemos los frentes de los cajones que nos faltaban. Y las dos repisas flotantes. Vean, así es como nos ha quedado. Al final vamos a ver que tipo de jaladera le vamos a poner a estos cajones. Pero ya podemos avanzar al siguiente paso. Dejarlo terminado. Aquí les veo un tip muy interesante para poder optimizar más que el trabajo, el tiempo y el costo. He comprado media hoja de luna o de espejo para esta luna. Ya que coticé y pues con los maestros alumineros de aquí cerca pues me salía muy cara. Si quieres economizar, cómprate media hoja. Lo que necesitas es saber cortar vidrio. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un cortador de vidrio como el que tengo por aquí. Este cortador ya se lubrica por sí solo. Como pueden ustedes ver aquí vamos a acostar nuestra hoja. Vamos a cortar la luna al tamaño que la requerimos para tenerla lista. Con estos cortes realizados vamos a pegar ahora sí nuestra luna al marco que hemos preparado. Esto lo hago solamente con silicón transparente. No necesitamos nada más. Lo que sí es necesario es que sea suficiente para que quede muy bien pegado. El silicón es un adherente potente para poder fijar las lunas. No necesitamos nada más. Pues bien, de las últimas cosas que vamos a hacer es poner la jaladera o los tiradores para nuestros cajones. Aquí ya están instaladas nuestras jaladeras. Es una vista previa de cómo está nuestro mueble hasta ahorita. Ahorita ya es tarde y no vemos muy bien. En la mañana les voy a mostrar cómo queda finalmente nuestro mueble. Amigos, pues este es el resultado de nuestro trabajo. Ya está pintado nuestro mueble en el color que pidió el cliente. La verdad es que a mí me hubiera gustado usar algún otro tipo de color. Se me antojaba un blanco y añadir luces. Sin embargo, luce muy bien este color. Así es como queda ya nuestro mueble. Vean, vamos a dar un último vistazo antes de llevarlo con el cliente. Estamos viendo en funcionamiento nuestros cajones. Y la puerta corrediza de la luna que hemos añadido. Amigos, pues ahí lo tenemos. ¿Qué les parece la explicación que les hemos dejado para hacer cada uno de los elementos que lleva este proyecto? ¿Les ha gustado nuestro video? Por favor, regámenos un like. Compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios que estaría feliz de responder. Y como siempre, yo les dejo dos recomendaciones de videos. Son videos muy interesantes para que los puedan ver. Yo los veo en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!